¡Uf! Subidón, ¿no? Bueno, cambiamos de registro. Di María, nos cuenta una historia, una historia dura, difícil, sobre su... pequeñita, sobre su hija. La plata me viene y me va, me da exactamente igual, gracias a Dios a mí y a mi mujer. Somos los dos iguales y no nos importa nada. Yo prefiero tener el cariño de mi hija y de mi mujer antes de tener plata, desde el día en que ella nació, mi vida cambió, muy duro al principio, porque bueno, nació de seis meses. Las cosas iban de color de rosas, como vos dijiste, y al final se pusieron negras y oscuras. Lo primero es que nos dicen que tenía un 70% de que corra riesgo de vida y un 30% de que tenga secuelas. Gracias a Dios ella pasó por arriba de todo eso y la verdad que siempre digo lo mismo. Mi hija me enseñó a ser más fuerte y la verdad que muy feliz. Tu mujer escribió una carta y a mí me gustaría que aunque sea un pedacito la puedas leer para aquellos que... ¿Yo? Sí, entre los dos si querés. Arrancado. Arranco, bueno, arranco yo. Orgelina, que es la mujer de Ángel, escribió, 22 de abril del 2013, cesárea programada para las 19 horas, nervios, angustias, miedo, mucho miedo, alto porcentaje de no venir a este mundo, otro tanto de quedar con secuelas importantes. ¿Qué será de tu vida mi pequeña gran mía? ¿Cuántas lágrimas llegaste a este mundo? Y ahora lo peor, dos meses en la unidad de cuidados intensivos. Ahora sí, ahora te toca a vos esta parte. Nadie más que papá y yo sabemos el dolor que causaba verte tapada de cables y aparatos en la bella carita. Nadie más triste que volver a casa con los brazos vacíos y los pechos llenos de dolor. Mi mujer lo hizo por eso, para que, bueno, toda la gente que está pasando por ese momento, confíe, que tenga toda la confianza y que sepa que todo se puede y que, bueno, que tu hijo puede salir adelante y pasar por arriba de todo lo que te digan los médicos. Pues ahí está el testimonio de Di María.